La contención de los jóvenes, difusión de nuestra cultura, promoción de la actividad física, que tres academias de San Rafael hayan obtenido campeonatos nacionales en diferentes certámenes que se desarrollaron en Mar del Plata es un motivo de orgullo para todos nosotros, pero como bien decían recién, no es solamente una cuestión del logro obtenido, del premio que justamente han recibido en virtud de su desempeño, sino además de lo que se hace durante el año, la contención de los jóvenes, la promoción de la actividad física, justamente la difusión del arte y la cultura en San Rafael y sobre todo la oportunidad de desarrollar diferentes actividades para jóvenes y adultos que tanto hace falta para el desarrollo de la vida de cada uno. Un verdadero incentivo para ellos, recibir un reconocimiento de su comunidad y una verdadera fuente de inspiración para la comunidad que ellos estén acá. Nosotros siempre decimos cuando hay algún deportista, algún científico o artista de San Rafael que se destaca que lo mejor de esto es darnos cuenta que por nuestras veredas, en nuestras plazas, en nuestras escuelas, en nuestra comunidad, hay personas en las cuales podemos inspirarnos y apoyarnos para darnos cuenta que a los sueños hay que concretarlos, que hay que soñar, que hay que avanzar, que hay que animarse a crecer y que de esa manera podemos todos ir progresando. Me parece que lo más importante es eso, se puede desde San Rafael llegar a diferentes lugares muy importantes, se puede desde San Rafael crecer en el arte, se puede crecer en el departamento, se puede crecer en deporte, se puede crecer en la ciencia, bueno, y crecer en San Rafael es lo que nosotros queremos para todos, así que es una buena manera de hacerlo, reconociendo las academias, tanto de Nelson, de Viviana como de Juliana, que nos han traído una alegría a todos los sanrafalinos. ¡Gracias!